¡Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías! Yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Where Winter Crows Go! Ok chicos, vamos a continuar desde donde nos quedamos Que si recordarán, este... Lo que pasó es que pues básicamente nos cortamos la mano Y Crows ya está empezando a dar un poquitito de miedo Así que bueno, hoy vamos a ir de paseo con Crows hacia el bosque, creo Lo vamos a acompañar para hacer su investigación Así que bueno, nos habíamos quedado en esta parte Que es donde Crows nos dice pues básicamente que los guantes que nos había dado Eran un regalo para nosotras Así que bueno, estaban estas tres opciones Que dicen de la siguiente manera Déjenme acomodar bien esto Y dicen así Gracias, no puedo aceptarlos, ¿Están seguros de que puedo tenerlos? Pues no, o sea, si son un regalo pues no creo que tenga De malo, nada de malo que te los quedes Así que gracias ¡Oh Dios mío! ¡Muchas gracias! No esperaba algo como esto, pero realmente lo aprecio Ok Me alegra que te gusten Gracias, Crows ¿Cómo no hacerlo? Los amo Ah, sí Ya veo Es aún mejor Realmente quieres que me... Que te... Que te guste y no然 ¿Está presente en todo momento, no? Eh... 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 cause... Perché estás empezando tener éxito Eh... Eh... No sabe ni qué decir Eh... de que desaparece pues todo, desaparecen los objetos conforme se van usando ah que por cierto, antes de que se me olvide eh, supuestamente el juego, la segunda demo de Red Phone está a nada de salir, faltan unos pocos días para que salga la segunda demo o eso es lo que tengo entendido así que esperen con ansios porque pronto tendremos de regreso a Kato con los otros Kroos se pone la chaqueta y se desliza la bolsa con cordón sobre el hombro sigo su ejemplo con mi propia chaqueta y mochila ok ahora estamos definitivamente listos claro que lo estamos saca las llaves del bolsillo del pantalón y abre la puerta principal ok después de ti ay que caballeroso eres ah que bonito se ve muy bonito el sitio, la mera verdad una vez afuera en la nieve miro hacia la cabaña de madera es un poco extraño pensar que hace apenas 3 días este fue el escenario de una tormenta de nieve ¿sí? pero ahora mismo es tan pacífico la cabaña parece un poco vieja en comparación con el interior es un contraste interesante pero todavía me hace preguntarme por qué es así no voy a mentir antes de que pisáramos la nieve mi recuerdo de su apariencia exterior todavía estaba un poco confuso supongo que eso es lo que una combinación de estrés, clima helado y desmayo pueden hacerle a alguien sí ya veo ya veo y te dejo alguna impresión bueno jugueteo con mis dedos parece un poco inesperado a comparación comparando con el interior puedes decir la palabra viejo, ¿sabes? no muerdo me preocupa un poco que digas eso, la verdad mis mejillas se ponen rojas ok maldita sea, realmente necesito trabajar en mi cara de póker cuando me mudé aquí el interior no era muy diferente al exterior era igual de viejo y... era igual de viejo solo viejo wow ¿y decidiste remodelarlo? así es no soy exigente pero tampoco podría vivir en un lugar ruinoso creo que nadie podría vivir en un lugar ruinoso pero entonces ¿por qué remodelaste... ¿por qué no remodelaste el exterior tan bien? ¿fue demasiado caro? hmm no particularmente simplemente pensé que tenía su propio encanto ok algo que al principio parece ser de cierta manera pero luego te sorprende un encanto inesperado tal como dijiste ok estás lleno de sorpresas, ¿no? ¿ah? ¿eso significa que estás aún más interesada en mí? ¿eso significa que estás aún más interesada en mí? tal vez yes, maybe no coment... sin comentarios tal vez tal vez hmm ¿en serio? Crow se inclina ok me mira directamente a los ojos ay ¿te importaría ser un poquito un poquitito más específica? el mal consejo número uno de umbra para coquetear cuando no estás seguro de qué decir ríete como un idiota ¿y bien? ¿eres muy misterioso? curioso se recuesta o sea, pues que vuelva a su posición de antes muy curioso siento que he olvidado cómo respirar muy bien muy bien vámonos, ¿sí? ok lidera el camino ok nos vamos de paseo con Crow hace muy buen tiempo hoy muy claro y hay humedad en el aire ok además de chaga y agujas de pino es posible que podamos conseguir algunas vallas de gaulteria no sé qué es la gaulteria si tenemos suerte nunca antes había oído hablar de vallas de gaulteria ¿qué es lo que ¿qué es lo que parecen? lo mismo pregunto yo son similares a los arándanos rojos voy a buscar una imagen y si la encuentro se las voy a poner aquí en la pantalla pero si los pones uno al lado del otro el sabor delatará cuál es cuál ok ¿en serio? ¿es un tipo diferente de dulzura? no las vallas de gaulteria tienen un sabor a menta ah ok ¿menta? ¿y todavía se consideran vallas? yo sé ¿verdad? otra maravilla de la naturaleza bueno seguimos avanzando mientras mantenemos la conversación continuamos caminando por el sendero nevado por un por un rato siento que los tiburones tienen mala reputación debido a las películas ¿sabes? pero son tan fríos que son más fríos que los delfines ¿en serio? las apariencias ciertamente pueden engañar eh mira quien habla ¿qué pasa Crow? Crow se detiene en seco ¿qué pasa? sin decir nada toma mi mano y me lleva a cierto árbol árbol rayado ok levanto la cabeza y entrecierro los ojos para seguir el rastro de la corteza entonces lo veo ¿qué? una masa ennegrecida que sobresale del del maletero ¿es eso? ¿o? ¿no esperaba que pareciera carbón? en realidad es una muy buena comparación te mostraré cómo cosecharlo ok ¿pero qué es? no entiendo Crow deja el saco en el suelo y agarra un cuchillo grande del interior no sé si debería preocuparme de que algunos personajes saben usar armas o sea no sé luego gana un poco de impulso y salta hacia el abedul ok y aquí amigos míos esta es la prueba irrefutable de que los humanos están relacionados con los monos ay dios gracias por venir a nuestra charla net ambos nos reímos muy bien estaré allí contigo sin perder más tiempo Crow alcanza la masa de carbón y corta una pequeña porción ok finalmente se desliza hacia abajo y se une a mí en tierra firme muy bien ay miren que bonito se ve miren que bonito se ve ahí con su uniforme y todo aunque sí el honguito no se ve muy apetecible que digamos pero bueno voy a sacarle una fotito a este señor porque se lo merece y porque está muy guapetote ahí estamos perfecto ya tenemos la foto muy bien muy bien muy bien muy bien esto es el hongo de chaga ok se ve raro la verdad se ve un poquitito asqueroso no digo nada y no digo todo me inclino hacia el hongo a diferencia de la masa negra exterior el núcleo es de un color completamente diferente wow es realmente naranja lo es no ay te ves bonito cuando sonríes voy a tomar otra fotito así ya sea esta o la otra es la que voy a usar para la miniatura así que otra fotito para crow que se ve muy bonito haciendo todo esto lo es no eso significa que que este pues es sano o sea de que está en buen en buen estado ok aquí vamos ok muy bien déjame llevarlo en mi en mi mochila gracias copito de nieve muy bien vámonos crowey muy bien un poquito más y almorzaremos suena bien suena perfecto suena bien para mi excelente muy bien seguimos entonces cuando llegamos al lado del bosque lleno de pinos es decir los pinos no tóxicos crow agarra el cuchillo de su bolsillo para cortar con cuidado algunas agujas ok una vez que termina de meterlos dentro de una pequeña bolsa nos sentamos sobre un par de tocones cercanos por fin un lugar para descansar las piernas caminar sobre la nieve cansa más de lo que parece aunque se siente bien ¿no crees? ¿eh? oh cuando me giro para mirarlo crowe me entrega una tapa de un termo llena de una bebida de color dorado este es el té me imagino las pequeñas hierbas que flotan en la parte superior lo delatan es té de agujas de pino oh ay miren que raro lo mantengo en mis manos unos segundos y luego tomo un sorbo ok a diferencia del chaga este té es más aromático y tiene un sabor mentolado y ligeramente crítico ok bueno cítrico perdón si se siente bien gracias crowe bebo el resto del té mi cuerpo se siente más cálido ahora creo creo que me gusta más este que el que el chaga es muy refrescante ¿no? puedes tener más si quieres ok gracias crowe quizás en unos minutos estoy hambrienta justo en el punto tu estómago tiene un reloj o algo así acaba de despertar también su dragón ¿decías algo? como sea intentando y fallando no parecer demasiado avergonzado crowe saca un par de sándwiches tostados de un recipiente de plástico dentro de su bolso ok ¿espinacas champiñones y queso asado? me gusta la forma en que piensas ¿por qué pienso que a Michael si le encantaría este tipo de comidas? no es nada especial pero espero que te resulte sabroso ok no tengo ninguna duda de que lo haré y tengo razón unos cuantos bocados más tarde el sándwich ya no está dios los champiñones y el queso combinan bien con tantas cosas que es casi criminal ¿qué estás pensando? que un estómago lleno realmente hace que el corazón esté feliz sí como siempre dicen barriga llena corazón contento no podría estar más de acuerdo probar nuevas recetas explorar nuevos sabores es algo que también disfruto ok quizá también puedas inspirarte en un restaurante cercano ¿qué sucede? me olvidé por completo de mi coche ah cierto el carro ¿el que se averió? pues sí que ni modo que otro crow bueno bueno más o menos se le pinchó una rueda ok pero realmente debería buscarlo para asegurarme de que no se ha destruido por la tormenta de nieve después de todo los coches son jodidamente caros me levanto y me doy unas palmaditas en el trasero para deshacerme de la suciedad restante vuelvo en un oh crow me agarra del brazo ay dios no ¿qué? no eh crow espérate ¿qué? crow espérate deberíamos empezar a regresar no pasará mucho tiempo hasta que oscurezca crow solo quiero comprobarlo muy rápido mira recuerdo este camino mi coche no debería estar tan lejos ¿estás segura de eso? crow o sea ay dios ¿cómo sabes que no estás haciendo un error? no sabes la zona como yo ¿cómo sabes que no estás cometiendo un error? no conoces la zona como yo sin mencionar que con la tormenta de nieve tu auto debe estar cubierto de nieve de todos modos por lo que será aún más difícil de detectar ok ehm ¿es realmente el caso? oscurecerá pronto no deberíamos estar aquí cuando eso suceda crow no es seguro no es seguro supongo que es cierto que no conozco muy bien esta zona pero por favor umbra gracias ok gracias por entender con paso apresurado crow vuelve a guardar todos los contenedores dentro de su bolso con cordón vámonos vale ok si no es por decir nada pero crow me recuerda muchísimo pero muchísimo a michael su forma de actuar es parecida no decimos nada no decimos nada y nos vamos de regreso a casa al fin en casa ¿por qué suena tan aliviado? déjame agarrar las llaves claro ¿qué fue ese sonido? maldita sea debería haberlas puesto dentro de mi abrigo mientras crow está ocupado buscando las llaves intento localizar la ubicación del sonido ok ¿qué es eso? eso oh levanto la cabeza y descubro al culpable del ruido de aleteo arriba en el techo de la cabaña ok pies posados sobre la chimenea mirada inquietante y penetrante es solo un cuervo un cuervo de ojos rojos ay dios mío día 4 dios 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 chicos yo creo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo de where winter crows go o sea nos hemos vuelto a encontrar con el cuervo ese y no sé por qué algo me dice que las cosas van a empeorar no sé no sé por qué algo me lo dice así que nada chicos espero les haya gustado mucho el episodio del día de hoy si es así no olviden darle like suscribirse y agregar al liste favorito si les ha gustado el video les mando un gran abrazo y un gran beso hasta sus casas y nos vemos la próxima mis jóvenes umbríos y umbrías bye